Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para darles a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Esta tarde el frente frío número 12 se extiende sobre el norte y noreste de México e interacciona con un canal de baja presión. Ambos sistemas originarán condiciones para lluvias con intervalos de chubascos, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas en regiones de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la masa de aire frío que impulsa este frente originará un descenso de la temperatura con probables heladas al amanecer sobre zonas montañosas del norte y noreste de México, así como vientos fuertes con ráfagas de entre 50 y 70 km por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe, originan condiciones para lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chiapas y en Quintana Roo. Para el día de mañana se pronostica que el frente número 12 se extienda con características estacionarios sobre el noreste de México. Este sistema originará lluvias de carácter aislado en regiones de Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, el canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México ocasionará lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas de Veracruz, Oaxaca, en Chiapas y también en el estado de Quintana Roo. En el resto de la República Mexicana se pronostica ambiente diurno, cálido a muy caluroso, con escasa probabilidad de lluvia, en donde las temperaturas máximas podrían estar cercanas a los 40 grados Celsius en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y también en las zonas costeras del estado de Chiapas. Finalmente, en el Valle de México y la zona conurbada se pronostica un amanecer frío a fresco, con una temperatura mínima aquí en la capital del país de entre 8 y 10 grados Celsius, alcanzando hacia horas de la tarde una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius sin probabilidad de lluvia aquí en la capital de la República Mexicana. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Les informó Ismael Marcelo. Que tengan una excelente noche.